¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Train Simulator y pues bueno, creo que todavía estoy en la parte tutorial, aunque ya jugué gran parte de ello. Ah, mira ya, este... ¿Qué hay por acá? Ok, mira, esas misiones ya están completas. Transporta 350 kilogramos de coal y algunas otras cosas. Vamos a darle seleccionar misión. No sé dónde pueda comprar nuevos trenes, dónde se podrán cambiar. Tal vez en la tienda, será. Paquete de inicio para pasajeros. Ok, ah, aquí mira, aquí está, trenes. Acá los puedo comprar, aunque sí se ve que están algo cariñosos. Mira, oh, hay bastantitos trenes, eh. Igual no completo ninguno por el momento. Vamos a regresarnos por acá. Vamos a elegir esa misión. Acá está todo el mapa de vías, mostrar tareas, misiones. Vamos a elegir... 160 carbón, 1200 carbón. Esta por la que me van a pagar más. Seleccionar misión. Y aquí está fácil, mira, agregas la locomotora. ¡Pum! Y luego agregas el vagón y la cantidad. Pues yo nada más tengo dos vagones, así que vamos a darle conducir. Mientras más dinero ganas, pues más vagones tienes y mejores trenes, tal vez más locomotoras y todo. Entonces, pues vamos a empezar esto. Hay que prender el motor, es lo primero. ¡Ay, mero! ¡Vámonos, recio! Y acá, mira. ¡Ah, perro! Casi me quedo sordo. Casi me quedo sordo porque este tren suena... suena muy fuerte. La verdad es que los sonidos sí están muy chidos. A ver, ¿dónde tengo que agarrar la carga? ¡Ah, es para allá! Y para allá creo que tengo que ponerle reversa. Soltarle la chancla. Mira, aquí tengo que hacer un cambio de vías. Estoy limitado a 15 millas por hora. Si me paso de 15 millas me infraccionan. Así que 10, 11, 12, 13, 14. ¡Ay, mero! Ahí nos vamos, ahí nos vamos. Ponle el freno, un poco de freno. Tengo dos frenos porque uno es de aire. El freno normal de aire, que es el que frena más fuerte. Y el otro es como... como tipo freno de motor, freno de locomotora. Entonces, pues ahí tú tienes que ir... tú tienes que ir catafixiándole. Y pues el pito. ¡Pipipip! A ver. ¡Ah, suena potente! Este tren sí se ve... sí se ve matón. Bueno, esta locomotora más bien. Vamos a recoger mis vagones. ¡Uy, uy, uy! No te pases de los 15. Si me paso de los 15 me infraccionan. Por acá puedes prender las luces. Mira, a perro. Ah, se ven, viene. Puedes cambiar la cámara también. Esa cámara cinematográfica. Cámara desde adentro. Y la principal. ¡Ay, apagué el tren! Cámara principal. Ahí está. Ok, se me apagó el motor. Puesta de marcha de motor. Creo que no quiere prender el motor. Ahí está, ahí está. Ahí prendió, ahí prendió. Mira, aquí le vamos a frenar con el freno de aire. Aquí, frele. ¡Uy! Ya casi le riego. Conectar vagones. Vamos a cambiar el sentido. Apagamos el freno y le soltamos la chancla. Ahí llevo ya mi carboncito. Igual tengo que salir con... ¿Qué pasa? ¿Por qué no acelera? Y creo que mi tren no tiene suficiente fuerza. ¡Ah, se me apagó el motor! Puesta en marcha del motor. Ya me eró, ya me eró. Es que como lo apagué ahorita... Ahí me eró, ahora sí. Ahora sí tiene que acelerar. ¡Eh, por qué no prende mi motor! Se me descompuso el tren. ¿Qué pues? ¿Ya no quiere prender? A ver, ¿y si desconecto los vagones? Vamos a ponerle reversa. No funciona mi tren. Pero es que no puedo hacer que prenda el motor. No sé por qué. Bien amigos, reinicié la misión como pude. Y pues acá estamos de nuevo. Ya conecté los trenes. Nomás que ahora sí pude. Agarré una misión muchísimo más ligerita. Y ahora sí pude remolcarlos. De hecho, ya voy excediendo el límite de velocidad. Mira, ya me multaron con 100 monedas. Pero la vida es un riesgo, carnal. No más que lo malo que me tocó de noche. Y pues de noche literalmente no se ve nada. O sea, solo... Solo las lucecitas de acá. Esto ilumina mi camino. Ya es todo. ¡Hala! Sí se ve oscuro de verdad, ¿eh? Se ve perrón. Mira, acá a la izquierda me aparece algo que dice que ya voy a aumentar el límite de velocidad. Aunque pues da igual porque yo ya voy... Yo ya voy por encima del límite, me vale. Y el siguiente límite me lo voy a pasar también. ¡Hala! Sí se ve perrón de noche. A ver si apago las luces. ¡Ja, ja! Esto ya no se ve nada. Cámara. Ahí prendí las luces de la cabina. Estas son las luces cortas, creo. A ver, las luces largas. Ah, no, esta es la luz corta. Esta es la luz corta y la luz larga. ¡Uy! Luz larga, ahí está. Esta es la única que me ayuda a ver. La verdad es que no se disfruta mucho así de noche porque, pues, literal no se ve nada. Estaría perrón ir de día. Se ve más chido de día. Pero bueno, ya que... Vamos a pasar el límite de velocidad. Yo ahorita reinicio la misión otra vez y me voy a una misión que sí sea de día porque de noche no se ve nada. Mira, ahí voy pasando por los pueblos y no veo nada. Está todo apagado el pueblo. Están bien aguitados. Volví a cambiar la misión, amigos, porque la otra me tocó de noche y la verdad es que no se apreciaba nada. Incluso me tocó un momento en el que empezó a llover. Ah, pues mira, otra vez está... Otra vez está lloviendo. Dice que manejo como maníaco el juego. Porque voy bien recio, pero no pasa nada. No le sueltes tanto el freno, menso. Mira, ya empezó a llover, por eso está nubladito. Ahorita estaba soleadito y todo. Está muy chido los cambios de clima en este juego. Mira, aquí en cuanto ya vaya a llegar... Sasuke, le suelto el freno machine. Los dos frenos, mira. Ah, te pasaste, no era tanto. Acelérale poquito. Ahí mero, ya vamos a llegar. Deténgase. Ahí mero. Ahí conectamos. Ahora sí, vamos a darle para adelante. Para adelante ya toda pastilla, nere. Estaría bueno poderle... Poderle cambiar el... La velocidad de juego. O sea, para que por lo menos el aceleramiento sea acá rápido. Pero bueno, en fin. Ahora sí voy a tratar de llegar a la ciudad. La velocidad de juego. La velocidad de juego. Ahora sí. Ya me voy pasando del límite De velocidad, pero que tiene, no pasa nada Niño, mira, 33 Te doy cuenta, voy casi al triple Pero todo bien Ni modo que me vaya a parar el policía de los trenes Ajale Mira, nomás que no se me vaya a tirar mi Mi carboncito Y yo Felipe Ah, vagón 607 y acá el 2235, no, más bien Locomotora 637 Mira, se ve perrón, a ver Ajales Se da el puro tiro allá al laguito El barquito, a gusto andan ahí Los pescadores Ahí se supone que voy yo Pero creo que soy invisible Invisibles Maximus Mira, ahorita que lleguemos A la ciudad te vas a dar un quemón como se ve chido Ah, ya voy a alcanzar el límite de velocidad, pero Yo lo voy a seguir Zumbando la chancla Que se pase, mira ¿Qué tiene? ¿Qué tanto es otra multa? Al cabo aquí hay para pagar las multas Mientras no me descarrile, todo bien Allá va agarrando vuelo machín Mira Ah, sube bien enfierradísimo Aquí otro poblito Límite de velocidad excedido Multa, 100 monedas Eh, es bien poquito Nomás porque esto ya no acelera más Si no Le aceleraba machín Ah, mira Ese tiene un albercón en su casa 65 millas por hora Voy bien enfierrado Ahora sí Eh, ¿por qué se frenó? Se frenó en automático Límite de velocidad excedido 100 monedas de multa Mira, ya van a bajar al límite 15 por hora Cuidado, el exceso de velocidad Provoca daños en los motores Tracción, esto afectará el rendimiento de tu tren No pasa nada Daño del motor Ya se está dañando machín, eh Mira Ah, perro Bien al tiro la ciudad Ahí está el Walmart El bodega ahorrerá Yo Ya voy a llegar al destino Ya cambié las vías A los puntos correctos Toca la bocina para Porque ya voy al cruce de caminos Ah, me voy a meter para la ciudad ¿O qué? Ah, no Pipi Mira, ese menso ya casi se pasa Oh, este me cambiaron el camino este ¿Qué pasa? Este no lo puedo agarrar bien ¿Por qué no lo puedo cambiar? ¿Te estás acercando a la meta? Mira, fíjate Fíjate cómo voy a llegar a la meta Con estilo A la una, a las dos Y a las tres De volada Ah, me pasé Bueno amigos, yo por acá dejo esto Espero lo hayan disfrutado Si les gustó, like Si no, dislike Shido la vimos Ánimo Me pasé Ahí estuve Que no te pasé Se lo hayan disfrutado